Eugenia Prado Bassi es escritora, diseñadora de la Universidad Católica y editora. Ama la letra, su gesto y su huella. En sus ocho libros plasma la experiencia de ser mujer, moviéndose entre la literatura, la estética y la política. Una voz que desafía, una voz rebelde. Se define como una mujer libro porque su formación, su ser, está presente en todo el proceso de creación literaria. Sus obras van más allá de las palabras, son trazos, heridas, pulsiones, letras, imágenes, color, dolor. Ha sido definida como una de las narradoras más originales y valiosas de la literatura chilena. Eugenia ha explorado en el teatro con la obra Desórdenes Mentales y con la obra multimedia Hembros. Sobre todo esto conversaremos con Eugenia Prado, hoy en Escenas de Mujeres. ¿Cuándo se empurece la lengua y resbala de obviedad? ¿En qué momento aprendimos a empuñar el lápiz y se iniciaron los primeros ejercicios? ¿Cuándo empezamos a insertarnos en la historia, a voluntad, bordadas y cocidas las mujeres, a punto de parir, mugir, soltar o empezaron a resultar incómodos los mismos dramas, los mismos juegos y decidimos extenuar palabras, incluso reventarlas? ¿En qué momento dejamos de mirarnos a los ojos y empezamos a mirarnos el ombligo solo por afán de derribar las fuerzas enemigas? Dirección final, la guerra, las armas. ¿Dónde se hace cargo usted del montón de carne en esta jungla conteniendo la barbarie? Estamos acá en la casa de Eugenia Prado. Muchas gracias por recibirnos, querida Eugenia. ¿Cómo estás? Hola Mariana, muy feliz de estar con ustedes acá. Me encanta. Bien, pues, feliz aquí recibiendo en mi casa. Sí, es un espacio maravilloso, muchas pinturas, libros, el arte se respira en esta casa. Eugenia, ¿cómo se inicia tu relación con la literatura? Bueno, yo creo que lo más importante es que a los 14 años hice un curso de actilografía, que es una cosa muy rara. Mi papá tenía una amiga que tenía un lugar donde había muchas mujeres que trabajaban con esto de la actilografía. Y ahí aprendí. Y empecé a trabajar en una máquina Underwood de mi papá, desde muy chica a escribir. Como a los 14, 15 ya estaba escribiendo. Y después empezar a estudiar diseño en la católica me significó meterme mucho más en la cosa de los libros. Para mí fue súper importante porque yo, por ejemplo, me hacía mis cuadernos en la universidad. Y mientras dibujaba, aprovechaba de ir escribiendo cosas. Entonces, por ejemplo, el cofre, que es mi primer libro, lo escribí completo en un cuaderno de esos que tenía con los ramos. Ahora yo soy un poco desordenada. Entonces tengo muchos cuadernos y siempre voy anotando cosas en los cuadernos, pues no las encuentro. Pero es como, tengo una cosa con escribir muy potente. Siempre estoy escribiendo. ¿Cuál es tu inspiración en el momento de escribir? Porque bueno, tú ya tienes ocho libros publicados, que los has ido también reeditando. Ese es un ejercicio también, yo creo que lo tienen muchos escritores. Pero tus libros son muy especiales porque van más allá del libro. Son objetos. Son objetos. Entonces, cuéntanos cuáles son esas inspiraciones. Bueno, yo creo que el diseño es súper importante en mi vida. O sea, el diseño me abrió, primero que nada, el mundo a la observación. Piensa tú que todos los elementos que nos rodean tienen diseño. Entonces, como que la observación me llevó a escribir y dibujar y escribir. Por lo tanto, siempre trabajé mucho los libros desde la visualidad. De hecho, alguien por ahí dice que soy de las primeras escritoras digitales porque empecé a escribir mis libros en el computador. Y eso es otra cosa rara. Yo no diseño, o sea, no hago mis libros en Word, sino que los hago en InDesign, que es el programa en que yo diseño. Y así puedo ver las páginas frente, puedo trabajar con imágenes, que también para mí es muy importante. La visualidad, el cine, las artes visuales son como importantes para mí. Entonces, siempre mis libros tienen que ver un poco con eso. Pero la temática, entrando a la temática, que ya tienes ocho libros, por eso digo hay una trayectoria. Sí. Entonces, ¿cuáles son esos temas centrales? A ver, mi primer libro tiene que ver con el cofre, que es una mujer en dictadura, una mujer joven en dictadura. Tiene un trabajo grande de sintaxis y de trabajar un poco estos personajes un poco abandonados en la ciudad. Piensa tú que después de, o sea, en el periodo de la dictadura, mi generación quedó cortada completamente. O sea, yo justo fui la generación que me quedé sin historia durante un periodo. Entonces, ahí empecé a trabajar con el lenguaje para poder llegar un poco a eso, a entender la realidad, a poder percibir la realidad, a entender la oscuridad en la que estábamos viviendo, a entender la represión también. Y el cofre tuve, bueno, la suerte de que conocí a una gran escritora que se llama Eugenia Brito. Y ella me presentó después a la Diamela. Y con ella tuve un súper apoyo, la primera, el primer impulso, digamos. Que no es menor. Yo les decía a todos, cuando yo hablo en los talleres o hablo con gente que está escribiendo, les digo, la vida te pone cosas y uno, ahí es como va llegando a los lugares. En el fondo, yo empecé a escribir porque hice mi proyecto de título con un cuento infantil. En paralelo a eso, y con todos mis cuadernos de la escuela, hice este otro libro que era el cofre. Pero cuando conocí a la Diamela me cambió la vida también. O sea, conocer a una escritora por primera vez y a la Eugenia Brito fue súper importante y eso me permitió presentar el libro en la Caja Negra. Lo presentó la Diamela. Taller que también estaba ubicado en Ñuñón. Claro. Y pasaron muchos artistas. Yo partí en la Caja Negra, eso también es súper importante decir. Yo llegué con los arquitectos, con los diseñadores de la Católica, porque estudiaba ahí. Hacer mi proyecto de título. Entonces también fue bonito trabajar en ese taller. Había músicos, había artistas, había arquitectos. O sea, un grupo de gente además con temas de la contingencia. Ahí como empecé a ver un poco más qué significaba vivir en dictadura. Porque antes de eso no tenía idea. Y bueno, toda esta relación con distintas disciplinas, en el fondo también, te fueron nutriendo. El feminismo, que además hace dos años, ¿no es cierto? Bueno, ocurrió la marcha del 8 de marzo, la más grande y potente de las marchas, yo diría. Creo que es así. De todas las marchas que ha habido, de todos los temas. ¿Qué es para ti? Tú eres como una feminista, vienes hablando hace mucho tiempo de esto. Entonces, ¿qué te pasa con eso? ¿Por qué? Porque yo nací de la rebeldía. O sea, a mí, llegar a la Católica, estudiar en la Católica, me implicó ser una mujer rebelde desde el principio. Porque además tuve cambios sociales importantes. Entonces venía de un liceo, entrar a la Católica, que era el campus más selecto, donde está toda la clase dominante. Fue súper traumático y conflictivo para mí. O sea, ahí yo partí a entender un poco este mundo y estas diferencias sociales y todo lo que me estaba rodeando en ese minuto. Y eso me permitió también empezar a trabajar con esta mujer sola en el cofre, que es mi personaje, deambulando por la ciudad, encontrándose con esta gente un poco, los desarrapados de alguna manera. También tenía que ver un poco con la idea del umperica, esta sensación de fragilidad máxima que había y de control. Entonces eso también es algo que impactó. Después de eso, tuve muchos años, bueno, ahí también me invitaron a participar en el Congreso de Literatura Femenina Latinoamericana, que fue el año 87. Y eso también fue un tremendo impacto para mí, porque estaban las mujeres más potentes de este país, o sea, las pensadoras más inteligentes. Y significó también empezar a meterse en ese mundo con mucha timidez. Estaba muy embarazada, eso es otra cosa bien importante. El año 87 fue un año fundamental para mí, porque me titulé con un cuento infantil ilustrado, que se llama La prisionera del bosque, publiqué el cofre y tuve a mi primer hijo, Gaspar. O sea, eso es un hito que te marca. Eso me marcó completamente, y de ahí para adelante no paré más. Y hacer libros, libros, es lo que más hago en la vida. Tú transitas por todo el recorrido de la creación de un libro. Eugenia, hay algo insólito. Tú creaste un editorial en plena pandemia y ya has publicado ya seis libros. Cuéntanos un poco cuál es el concepto de este editorial, como para que la gente sepa qué es lo que va a encontrar en Palabra Editorial. Ya, perfecto. Bueno, es importante también decir que yo partí con Seibo Ediciones, con Dauno Dóctoro. Y eso significó hacer como 200 libros, más o menos, de los cuales yo diseñé como 160. Nos separamos con Dauno y decidimos tener dos líneas distintas. Y yo partí con este editorial que pretende libros emancipadores. Es un poco el concepto que yo tengo. Por lo tanto, pretende potenciar los textos que no son comerciales, que están buscando otros elementos en la literatura, que son más experimentales. Por ejemplo, trabajé con una autora que ya al final uno se hace amigo de los autores, la verdad que me encanta, que es Andrea Leighton. Y Johanna Rodríguez, que son dos chicas colombianas, una vive acá y una vive en Colombia. Y Poesía Cyborg, me encantó. El trabajo que se hizo fue súper cuidado. Esa es la otra, estar en un proyecto editorial implica preocuparse de todos los detalles. En un libro todo cuenta, todo. O sea, una coma, un punto, lo que sea adentro del libro cuenta. Bueno, y en eso tienes mucha experiencia. Pero yo quiero que nos cuentes también de las obras de teatro. Porque tú has transitado por tantos caminos. Cuéntanos. Bueno, en algún momento hicimos una novela instalación que se llamó Hembros. Por ahí hay algunas visualidades. Esto fue un proyecto bastante arrojado que se pensó el año 2003. Lo postulamos con John Streeter, que es mi compañero. La idea era poner un texto mío, que era un texto también experimental, que buscaba un poco esta cosa de entender más. Yo me meto más en la profundidad. Digamos que trabajo con temas bastante tabú. Entonces tenía que ver con estos tiempos, tenía que ver con las tecnologías, las máquinas, el mundo cyborg. Solo que estábamos partiendo, año 2003. Las tecnologías, no les puedo explicar, la cantidad del render y todo eso para hacer los videos era tremendo. Porque las tecnologías no estaban tan avanzadas. Pero ahí hicimos una cosa monstruosa que era una actriz en escena, Cecilia Odoi, que hizo un trabajo increíble, así monstruoso, que actuaba contra dos pantallas y desde arriba tenía otro video. Entonces ella estaba todo el tiempo actuando con la tecnología. En algún momento también estaba John con música en vivo y yo leyendo textos como en otro plano. Esa fue la primera, el montaje, que era una novela de instalación multimedial. Pasó un tiempo y después hicimos Desórdenes Mentales, que dirigió Alejandro Trejo, en que actuó Verónica Santiago, Chamila Rodríguez y Cecilia Odoi, de nuevo en este otro montaje, que tenía que ver con cuatro mujeres en un sótano. Es una obra bastante fuerte, tan fuerte que partía con un aborto en escena. Entonces eso decidía a la gente que se quería ir, digamos. Porque también tiene que ver con una torturada política, una asesina que mató por celo, una psiquiatra perversa y una celadora que practica algún tipo de tortura en escena que no es... Bueno, tenía... Para mí tenía que ver con hacerme cargo un poco de mi historia. Porque como te digo, yo me quedé en un espacio de limbo políticamente. No tenía una familia activista política, ni de izquierda, ni de nada. Entonces tuve como que ir investigando y aprendiendo de a poco. Y ahí me metí en el informe Valle. Estuve investigando bastante para poder escribir esa obra. Eugenia, sí, bueno, gran y potente experiencia para la época también en que se estrenaron. Sí. Oye, y ahora, ¿qué proyecciones tienes en lo tuyo, en lo personal, más allá de la editorial? Yo estoy trabajando en Broz. Siguió un proceso largo, largo, largo. Se transformó en Asedios, que es una novela en proceso. Que estoy trabajando hace mucho tiempo, pero que también trabaja el tema de las tecnologías y las comunicaciones. Yo estoy viralizando esa novela hace mucho tiempo. Esta es su vida a lo largo de la historia. Ha ido como acompañando las tecnologías, los YouTube, los blogs, los blogs podquerán antes, qué sé yo. Entonces, también ha ido una cosa de avanzando el libro como un testimonio del cambio de época. ¿Por qué? Porque en mi cuerpo lo primero que yo recibí fue una máquina de escribir. Pero cuando yo entré a un computador a los 27 años nunca más salí del computador. Porque eso es lo que pasa también. Entonces, hay todo un tema con la tecnología y cómo uno se va volviendo cyborg en mi lugar. Que la máquina ya es parte de mí. Yo vivo con la máquina. Trabajo nunca más salí del computador, de hecho. Yo creo que no sé, eso le pasa seguramente a mucha gente. Eugenia, ¿qué mensaje te gustaría darle a las mujeres que están empezando a escribir? Mujeres muy jovencitas. O mujeres también que escriben y no se atreven a mostrarlo. ¿Qué les aconsejas tú? A ver, yo creo que la escritura es algo tan potente que las personas que entran no pueden salir. Porque la escritura tiene que ver con entender el mundo. Cuando tú te metes a pensar el mundo desde la palabra, no sale. Es una cosa que siempre tiene materiales, siempre hay cosas para trabajar. Yo diría que hay que escribir. Escribir, escribir, escribir. El escribir es un trabajo súper potente, pero también de mucho trabajo. Yo diría que tampoco piensen hacerse famosas, porque el tema de la fama va por un lado y la literatura va por el otro. A veces coinciden, pero no muchas veces. Que no piensen que las van a leer al tiro, ni que las van a leer mucho, porque en este país no lee nadie. Entonces hay que tener claro que a uno no lo van a leer. Eso es lo más importante. Cuando tú sabes que no te van a leer, puedes trabajar en lo que tú quieras. Y puedes ser libre. Porque si estás esperando lo que piensan los amigos, los vecinos, lo que dijo la crítica, no sé qué. Bueno, esa ha sido mi tónica, fíjate. A mí no me importa lo que me digan los demás. Me han dicho hermética, me han dicho rara. Que fuera de los concursos, porque en general yo trabajo como con cruces de género. Entonces cuando una novela llega a concurso de la mejor obra, por ejemplo, que pasó con la máquina de coser, la gente la mira y dice, esto no es una novela. Es un artefacto, ¿cachai? Así todo estuvo a punto de ganarse las mejores goles hace dos años atrás del libro. Eugenia, quiero darte las gracias. Quiero invitar a la gente que lea a Eugenia Prado. Ya hemos puesto toda la información para que la sigan, para que conozcan también a Palabra Editorial. Y conozcan los libros de Eugenia, de verdad son joyas. Bueno, ya lo ha dicho tanta gente, tantos críticos, aunque no importe la crítica, pero sí, lo han dicho. Así que gracias por estar hoy día en Escena de Mujeres. Gracias a ti, Mariano. Me encanta. Muchas gracias por haberme considerado. Y maravilloso. Me encanta. Muchas gracias por la entrevista. Gracias.